Ya cumplimos un año desde que inauguramos el primer centro de producción musical municipal del país, pianista Valentín Trujillo. Este espacio que irrumpió en el mercado actual de la música ya ha recibido las solicitudes de más de 600 músicos, registrando más de 67 singles, 15 EPs y 7 álbumes. El centro está diseñado para acoger a los músicos de la comuna, entregándoles el espacio y las herramientas para desarrollar su talento a través de la preproducción, producción, registro, postproducción y difusión de sus obras. ¿Cómo puedo acceder al centro de producción musical? Es muy sencillo, solo debes presentar tu proyecto musical de forma presencial en el centro de producción. Este es uno más de los muchos beneficios que el municipio tiene para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!